Plataformas que ofrecen servicios de intermediación en el país, como Airbnb, Uber y Rappi, sí son plataformas internacionales, pero es claro que los servicios se están proveyendo en el país, es decir, alguien que toma un Uber y que va de aquí a Palacio Nacional, el servicio se está haciendo. Asociando a ello debería haber una serie de impuestos, el impuesto sobre la renta del chofer, un IVA por la transacción y un impuesto sobre la renta a Uber y un impuesto a la importación por el servicio de Uber. Eso es muchísimo más difícil de controlar ahora que antes. Nosotros estamos en negociaciones con este tipo de plataformas para que ellos empiecen a retener esos impuestos justo como operen en un gran número de otro tipo de transacciones. Por ejemplo, mi salario o el salario del secretario, la secretaria de Gobernación, ella tiene que pagar un impuesto sobre la renta, a ella no le pagan su salario bruto, el gobierno le retiene la parte asociada a los impuestos y lo entera. Esa misma lógica es la que se espera que pase en el caso de Uber, que las plataformas nos ayuden a hacer las retenciones del IVA y de los impuestos sobre la renta asociados. Esto me parece el reto es ponernos de acuerdo con ellos en los que estamos y como parte de la miscelana fiscal hay una serie de potestades que nosotros estamos presentando para que sean aprobadas por el Congreso de la Unión. Resistimos. Resistimos.